Hola a gente como están, espero que estén muy bien, el día de hoy vamos a tratar en un tema sumamente criticado, es sobre las teorías científicas del origen del universo. Bueno ya empecemos. La primera teoría es el universo estacionario. Fue planteado en 1928 por Thomas Gold y Herman Bondi, y desarrollado por Fred Oyle, es una teoría que se fundamenta en la física de Isaac Newton y en la geometría euclidania. Plantea la destructibilidad y el carácter inmutable del universo en el tiempo y en el espacio. Concibe un universo sin forma definida sin límites difícil de cuantificar su masa, volumen y densidad, aceptando un universo en expansión, los defensores de esta teoría, intentaron explicar este fenómeno por la creación continua de la materia a partir de la nada, esto supuestamente estaba sucediendo en todo momento, esto significa que el universo sigue siendo esencialmente el mismo para siempre, en cualquier espacio y en cualquier tiempo, más tarde se demostró que esta teoría es falsa. Las observaciones demostraron que cuanto más allá se observa en el espacio, mayor era la intensidad de las ondas electromagnéticas. Esto demostró de manera concluyente que el universo estaba en un estado de cambio constante y evolución. No había sido siempre el mismo. En 1964, la teoría del estado estacionario reció el golpe de gracia con el descubrimiento por parte de dos jóvenes astrónomos en los Estados Unidos. Arno Penzias y Robert Wilson, descubrieron la radiación cósmica de fondo en el espacio. Dando por muerto esta teoría. La segunda teoría es el universo oscilante. El universo oscilante es una hipótesis propuesta por Richard Tolman y Alexander Fredman, según la cual, el universo sufre una serie infinita de oscilaciones, cada una de ellas iniciándose con un Big Bang y terminando con una Big Crutch. Luego de la gran explosión, el universo se expande por un tiempo hasta que la atracción gravitacional de la materia produce la gran explosión. Esta teoría es entendible al sentido común porque explica el ciclo del universo como un ciclo de vida. La tercera teoría es el universo inflacionario. La teoría inflacionaria de Alan Gould planteada en 1981, intenta explicar los primeros instantes del universo, la idea principal de él es que el universo en las fases tempranas de su evolución se expandió exponencialmente debido al rompimiento de la fuerza unificadora y la aparición de las cuatro fuerzas fundamentales que son gravitatoria, electromagnética, y las nucleares, débil y fuerte, esta rápida expansión creó un universo aplastando, lo homogéneo e insótropo. Y finalmente la cuarta teoría es el Big Bang. La teoría del Big Bang plantea el origen del universo, a partir de la explosión de una singularidad, que es el superátomo. Ollemi desde ese instante se encuentra el proceso de evolución y expansión eterna. La teoría del Big Bang plantea que el universo apareció hace 15 mil millones de años. Antes de eso, según esta teoría, no existía universo, ni materia, ni espacio, ni siquiera el tiempo. En ese momento, toda la materia del universo supuestamente estaba concentrada en un solo punto. Entonces este punto invisible, conocido por los aficionados al Big Bang como singularidad, explotó con tal fuerza que instantáneamente llenó todo el universo, que como resultado se sigue expandiendo. Ah, por cierto, este fue el momento en que empezó el tiempo, esto precisamente lo que plantea la teoría del Big Bang. Esto es lo que la inmensa mayoría de intelectuales creen. Esta teoría fue planteada por Alexander Friedman en 1922 y George Plemaitre en 1927, y desarrollado por George Gamow en los años 50. Se fundamenta en la física de Einstein y la geometría no euclidiana. Y bueno gente hasta aquí el video de hoy, ahora dime en qué teoría científica crees. Déjamelo saber en los comentarios, espero que les haya gustado el video, y si así fue así te invito a suscribirte a este canal y dejar un buen like. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.